Top 3 perros más grandes 1. Lobero, irlandés Es la raza de perro con estatura media más alta. Un macho adulto alcanza una talla promedio de entre 81 y 86 centímetros a la cruz. Su peso promedio es de 54.5 kilogramos. Una hembra puede medir entre 71 y 79 centímetros a la cruz y pueden pesar entre 40 y 48 kilogramos. 2. San Bernardo El San Bernardo es una de las razas de perros gigantes más famosas, conocida por la popular película Beethoven. Puede medir unos 80 centímetros a la cruz y llegar a pesar hasta 90 kilogramos. 3. Dogo Alemán Gran Danés Es una raza de perro que destaca por su gran tamaño y su enorme corazón. Los machos llegan a medir unos 80 centímetros a la cruz y las hembras algo menos. Su peso ronda los 62 kilogramos. ¿Y tú qué otro gigante conoces?